Ella fue una ilusión, jugó con mi corazón y ya no la tengo Recorro calles sin fin, su aroma sigue aquí, aún lo siento Menciono su nombre durmiendo, con la luna yo me desvelo Voy a detener el reloj, así sea imposible Así sea imposible Hasta el final llegaré Hasta el final llegaré Así sea imposible Y si, me muero por verla otra vez Besando, tocando su piel Me muero por verla otra vez Oh, 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 oh Necesito tenerla Yo quiero poder verla Necesito tenerla Necesito tenerla Necesito tenerla Necesito tenerla Yo puedo verla Extraño sus ojos azules como el mar Su cuerpo de sirena a mí me hace temblar Mis nervios aumentan, buscándolas sigo El camino es oscuro y no me doy por vencido Necesito tenerla, yo quiero poder verla Necesito tenerla, yo quiero poder verla DJ Coco en el beat C.G. El Demente The Prophecy Carlos Granados DJ Coco A1 Music A1 Music A1 Music A1 Music